Y en la reunión convocada por el Comité Regional de Seguridad Ciudadana, no asistieron la gran mayoría de autoridades, como el presidente regional y alcaldes de diferentes distritos. Este hecho fue lamentado por el presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Judicial de Juní. Nuevamente quedó demostrado la nula importancia de nuestras autoridades políticas, partiendo del presidente regional, Vladimir Serrón Rojas, los alcaldes provinciales, distritales y demás representantes de las instituciones que brillaron, pero por su ausencia, en la reunión convocada por el Comité Regional de Seguridad Ciudadana. Así lo manifiesta el presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Judicial de Junín, Miguel Ángel Villalobos, quien fue la excepción en este poco alentador panorama. Como Ministerio Público nos extraña y nos preocupa la poca presencia que tienen las demás entidades. Se esperaba la presencia del presidente de la región y otras autoridades que no quiero mencionar para no erir sus instabilidades. Sin embargo, el Ministerio Público nuevamente está presente y le preocupa de que no hayan concurrido. Según el fiscal superior Miguel Ángel Villalobos, la inasistencia de las autoridades políticas refleja el desinterés en un tema tan importante como lo es la seguridad ciudadana, por lo que insta a los inasistentes alcaldes y al presidente regional para que puedan tomar conciencia y participen activamente en el Consejo Regional de Seguridad Ciudadana, que hasta la fecha es solo un saludo a la bandera. La han postergado para el día 2, para el día jueves 2 de mayo. Esperamos que en esta oportunidad se concurran porque el tema de la seguridad ciudadana no es un problema solo local, es regional. Así como se lleva en el departamento de Junín, se llevan en otros distritos judiciales del Perú. Al final, el presidente de la Junta de Fiscales Superiores manifestó que a pesar de la inacción del presidente regional, los alcaldes provinciales, distritales y demás autoridades políticas, policiales y judiciales, el Ministerio Público implementará en los siguientes meses más despachos para atender la demanda de la población en materia penal, familia, prevención del delito, entre otros.